buenas a todos quiero compartirle algo acerca del evangelio eterno entramos rápidamente en la palabra que se encuentra en eclesiastes 7 2 donde dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres también tengo una palabra allí en salmo 116 15 donde dice que estimada es a los ojos de jehová la muerte de sus santos y también mateo 16 25 y 26 donde dice que porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que el que pierda su vida por causa de mí la hallará porque que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma bien allí hay dos connotaciones en el cual me voy a esplazar solamente en una estos textos yo lo he escuchado cuando generalmente fallece algún hermano en la fe lo primero y principal que desde el punto de vista apostólico desde la mente de cristo los que están en cristo y han sido incluidos por la gracia de dios en cristo no mueren sino que duermen esperando la resurrección esa es la primera connotación y la cual no me voy a esplayar el segundo aspecto y que yo quiero enfatizar y explicar acerca del evangelio eterno es que la muerte como en este caso cuando dice eclesiastes mejor es mejor es la casa del luto es porque siempre que hay luto siempre que hay muerte le recuerda a dios la ofrenda de su hijo porque fue por medio de un hombre y de la muerte de jesucristo que todos nosotros pudimos acceder a la salvación de nuestra alma pero bueno esto no solamente apunta a cristo sino que quien predica o el evangelio que por ahí muchas veces yo encuentro a gente decepcionadas en donde se le dice a las personas vengan tal día tal hora a tal lugar a un auditorio a un salón y donde le promete que la que le irá mejor su vida que cambiará sus relaciones o que dios va a prosperar que dios tiene un propósito no le está diciendo bien exactamente lo que jesús si le dijo a sus discípulos jesús es muy claro cuando él llama a sus discípulos y le dice si alguno quiere ser mi discípulo tome su cruz niéguese a sí mismo y sígame lo único que le aseguró jesús a sus seguidores en este caso a sus discípulos que luego fueron apóstoles es la muerte entre otras palabras como como dijimos antes aquel que quiera salvar su vida la perderá pero aquel que la pierda por causa de mí la hallará dios se deleita en la casa del luto dios tiene un deleite en la casa del luto porque porque en ese luto hay una desaparición de nuestra vida para que la vida de su hija de su hijo sea manifestada en su cuerpo que es la iglesia por eso el autor de eclesiastes dice mejores ir a la casa del luto y también jesús nos dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere no puede llevar fruto pero si cae a tierra y muere puede llevar mucho fruto ese grano de trigo era nada más y nada menos que jesucristo que fue sembrado en la tierra para producir mucho fruto y es la salvación de nuestras almas no estoy hablando específicamente como dije antes de una muerte natural como ya dije que lo que está en el cristo no mueren sino que duermen esperando la resurrección de la verdadera vida eterna la invitación del evangelio eterno es perder tu vida para que sea vista la vida de cristo en en las personas la invitación del evangelio es crucificar tu ego tu orgullo cuando hablo de eso hablo de tu ego de tu orgullo para que los frutos de la vida de cristo sean expresados y sean visto porque escuchamos siempre escucho personas no me criticaron no me dejaron servir no me juzgaron no sabe cómo hablaron mal de mí bueno todas esas esas cuestiones dios utilizará procesos de padecimiento situaciones impensadas que producirán en nosotros una mayor medida de cristo porque eso es lo que el padre está esperando si lo que estamos atravesando no deja en nosotros una mayor medida de cristo en nuestra alma no hemos aprobado el proceso porque esa vida de cristo que está siendo formada en nuestra alma eso es muy importante aclarar está siendo formada nuestra alma en nuestro corazón es la es la que accede a la eternidad esa vida se forma en el alma de los santos entonces el evangelio no se trata de si te va bien si sos prosperado si tenés gente o si alcanzas cosas si logras metas si logras ese evangelio de multinivel exitista en definitiva sino que su vida sea formada en nuestra alma lo demás el bienestar claro obviamente todo queremos estar bien pero eso es consecuente a la voluntad de dios y eso eso solamente yo lo puede prometer y no no nosotros a las personas pues por el nuevo nacimiento por medio del espíritu santo nosotros hemos accedido a la a la nueva vida y esa es la herencia y esa es la bendición que nosotros tenemos a la vida de cristo que está siendo expresada magnificada a la imagen de dios a la imagen de su hijo de su esencia que está siendo formada en nosotros por medio de situaciones como decía pablo que todo obra para bien y eso incluye todo todo la iglesia es cristo en nosotros todo lo que lo lo demás que oigamos como dije antes el exitismo el multinivel que dios quiere cosas extraordinarias para tu vida no son el punto del evangelio yo quiero dejarlo claro y sé que quizás me voy a a ganar quizás algunos detractores pero bueno jesús le dijo jesús le prometió cruz es lo que le prometió le prometió cruz eso es el evangelio anunciado por cristo por pablo y por los apóstoles inclusive es un dato más cuando en la palabra del señor dice allí en hechos 1 en hechos 1 8 cuando el señor promete pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me hay testigo en jerusalén en judea en samaria y hasta el último la tierra si usted vaya por favor al original griego la palabra testigo es la palabra mártir es la persona que da la vida por una causa y todos allí vemos los discípulos los primeros apóstoles los primeros cristianos fueron mártires entre ellos el primer mártir esteban como dije antes sé que quizás esto no vende a jesús en juan 6 cuando jesús comienza a hablar de que tienen que comer su cuerpo beber su sangre está hablando de comer su vida está hablando de su sacrificio y está hablando del nuevo pacto que él haría en su cuerpo en su sangre los discípulos le dicen por favor jesús para un poquito porque se te está yendo la mano está dura tu palabra y si nos están yendo los discípulos inclusive la palabra dice si está sus discípulos se iban jesús le dice quizás también esto los ofende a ustedes bueno allí vemos a pedro diciendo señor a quien iremos jesús le invita a si ustedes quieren irse con ellos pueden irse pero pedro dice señor a quien iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna nosotros comunicamos un evangelio eterno de palabras de vida eterna la vida de que tenemos cronológica es temporal y en esta vida temporal nos pueden pasar cualquier tipo de situaciones nosotros no estamos exentos de ningún tipo de enfermedad ningún tipo de percance no creemos que el propósito de dios te protege y todos esos chamuyos argentinos no no yo estoy renunciando al negocio de querer endulzar a las personas para tener un adepto o alguien o alguien más a jesús le dice bueno baja el nivel y ahí dice pero a quien iremos y sólo tú tienes palabras de vida eterna se nos regaló nos prestaron esta vida que hubo que hubo que hubo que usted vive pero para expresarlo a él todo lo que te pasó todo lo que toda la situación que viviste en las congregaciones muy hay mucha gente herida mucha gente dolida fueron la oportunidad que dios te dio para que vos puedas expresar a su hijo porque ese es el propósito eterno de dios de que él sea conocido por eso envió a jesucristo porque el padre fue conocido por medio de su hijo y hoy su hijo es dado a conocer por medio de su iglesia que es cristo en nosotros ese es el propósito que él sea conocido por su cuerpo que es la iglesia y es una sola he renunciado como dije antes a todo dulce que podamos decirle a la gente querer endulzar la con palabras sabemos lo que conocen la palabra como podemos atrapar las personas para tener adectos pero bueno no estoy para congraciarme con con el hombre sino bueno para comunicar tratar en lo posible de ir hacia una verdad más exacta en cuanto al evangelio como dije antes he renunciado a decirle a las personas lo que ellos quieren oír con el fin de tenerlo y sumar personas o sea no estoy en ese negocio porque es la casa del luto en donde el padre se deleita porque hay una muerte o hay una hay una negación de nuestro ego de nuestro orgullo para que el poder de resurrección opere en nosotros que es el espíritu santo trayendo la vida de cristo que tiene que ser conocida porque donde hay luto hay una muerte como dije antes y si hay una muerte seguramente como dije hay un poder que está operando resucitando la nueva vida de cristo y dios nos hizo participante de la nueva naturaleza en cristo ese poder de resurrección nos otorga no una mejor calidad de vida a nosotros no una mejor calidad de vida a hugo sino nos otorga su vida su vida la vida de su hijo esa es la bendición que nosotros hoy tenemos la vida de su hijo y si usted quiere saber un poquito más que es la bendición de dios o en el nuevo pacto la bendición de dios es cristo siendo madurado en nosotros su vida siendo expresada y esa es la herencia incorruptible que el padre no ha dado y esa es la vida que accede a la eternidad dios está en el negocio de mejorar la calidad de vida de su hijo en nosotros dios está en el negocio de mejorar la calidad de vida de su hijo en nosotros lo demás es humo pero bueno usted tiene un propósito si tiene un propósito conformar la imagen de cristo en su alma la palabra de esperanza allí quiero no quiero ser dramático jesús lo era cuando él hablaba de que iba a ser crucificado y de bueno de negarse a sí mismo pero bueno en segunda de corintios 4 17 dice pablo porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando las cosas que se ven porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas la palabra de ánimo es que esta leve tribulación no es los problemas que usted tenga diario cotidiano con su familia con su con su esposa no 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 esta leve tribulación momentánea pablo se está refiriendo a la vida cronológica es leve y es tribulación y es momentánea produce en nosotros es un eterno y excelente peso de gloria tenemos esta vida para un ensayo de lo que nosotros ya tenemos de la eternidad nosotros tenemos en nuestro corazón pedazo de eternidad que es cristo tenemos en este vaso de barro un tesoro precioso que es cristo en nosotros y que nosotros tenemos que cada día madurarlo perfeccionarlo para eso están los ministerios los ministerios están simplemente no para darte algo sino para quitarte los velos de aquello que ya te ha sido dado por la gracia de dios que es la vida de cristo y que está siendo perfeccionada y edificada en el alma de los santos pablo por eso decía en romanos 8 allí al final que nada nos puede nos puede separar del amor de dios que es en cristo jesús ni la muerte como dije antes ni la vida ni la vida ni lo presente ni lo porvenir nada nos puede separar del amor de dios que es en cristo jesús porque estimada es la muerte de sus santos a los ojos de dios porque produce la vida de sus hijos esta es una parte bueno del evangelio eterno que quería comunicar mejor es la casa del luto que la casa del banquete que les sea de edificación y gracia y paz les sean multiplicadas en cristo jesús que les sea de edificación y paz les sean multiplicadas en cristo jesús